Buenas tardes, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase de hoy, esperando que bien de salud, ¿no? Cada uno de ustedes. Igualmente, profe, para usted. Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para poder ir avanzando, ¿no? Bueno, ¿habrá alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Ya, nos habíamos quedado, ¿no? En el movimiento vertical de caída libre, ¿está bien? Sí, ¿no, chicos? Sí, ahí nos habíamos quedado. ¿Está levantando la mano? Sí, profesor. A ver, ¿cuál es la consulta? ¿Habrá alguna consulta? Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Con la clase de hoy. Ya, la clase de hoy trata sobre el movimiento parabólico, ¿no? En este caso, habíamos mencionado ya, ¿no? La clase pasada. Movimiento parabólico es aquel que... ¿Qué pasaba con este tipo de movimiento? Con este tipo de movimiento pasaba lo siguiente, ¿no? Pues pasaba este hombre, ¿no? Sí se nota, ¿no, chicos? Sí, jóvenes. A ver, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Y ahí está el hombre, ¿no? Va a lanzar a un proyectil con cierta velocidad, ¿no? Ahí está la velocidad V, por ejemplo, ¿no? Pero... Con un cierto ángulo, ¿no? Pórenme en este caso con ángulo de inclinación alfa. ¿No? Lanzaba, ¿no? Aquel proyectil. ¿De acuerdo? Entonces... Lanzaba aquel proyectil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué trayectoria va a seguir ese misil, por ejemplo? Por ejemplo, una trayectoria de tipo parábola, ¿no? Ahí está, ¿ven? Por eso acá me dice, ¿no? La trayectoria que describe la bala es una parábola. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo era calcular, ¿no? Profesor, ¿hasta qué altura máxima ha llegado, no? Por ejemplo, en este punto, ¿no? ¿Qué altura máxima ha llegado, no? Y otra de las preguntas que estábamos viendo mencionaba, ¿no? Profesor, ¿hasta qué distancia ha llegado la bala, por ejemplo, no? Como en este caso. ¿No? Será un metro, dos metros, un kilómetro, dos kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese fue la... Ese es lo que estamos viendo, ¿no? En algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, acá también de la misma manera, ¿no? Se había mencionado que si la velocidad, ¿no? Es inclinado. ¿Por qué pasaba? Con cierto ángulo, ¿no? ¿Qué pasaba? Teníamos que descomponer jóvenes. ¿Ya? Si la flechita, ¿no? De velocidad está inclinada, hay que transformar en dos. Si se recuerda, ¿no? Una velocidad horizontal. Ahí está la recta horizontal, pues, ¿no? Y una velocidad vertical, ¿no? ¿De acuerdo? En dos velocidades. ¿Qué cosa se hacía? Se descomponía. ¿Ya? Se descompone. ¿Ya? Esa descomposición. La clase pasada hemos visto, ¿no? Al lado del ángulo, ¿qué cosa era? Coseno, ¿no? Y al otro era seno. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a ver otro ejercicio. Ya. Algunas características también, pues, ¿no? Del movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Algunos movimientos del... Algunos... ¿No? Algunos... Serían, ¿no? Algunas características del movimiento parabólico. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Una parábola. Una parábola. ¿Qué habíamos observado, jóvenes, en esta parábola? Es muchas veces, ¿no? Cuando vemos los ejercicios. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, hay que aplicar la propiedad. Para lo cual hay que saber, pues, ¿no? 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 Por ejemplo, cuando uno resuelve un ejercicio matemático o aritmético, etcétera. ¿Qué pasa, no? Hay que empaparnos, ¿no? Netamente de la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces, si no, no se va a entender, pues, ¿no? ¿Ya? Si no, va a ser un poquito difícil entenderla, ¿ya? En este caso, dice, ¿no? Hay una velocidad horizontal, mira, ve. Profesor, la velocidad horizontal no cambia, estimados estudiantes. Permanece constante. Permanece igual. ¿Ya? Si en este punto es 20, acá también tendrá 20, 20, 20. Entonces, esa es parte de la teoría. Y con la velocidad vertical, ¿qué pasa? Eso sí cambia, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 20, acá tendrá, pues, 10, ¿no? Y acá tendrá 0, ya no sale, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la pelotita cuando sube, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. ¿De acuerdo? Va disminuyendo de 10 en 10. Ya, entonces, ahí está, ¿no? Y como se puede apreciar, ¿no? En este punto me indican que la velocidad vertical ya no sube, pues, ¿no? Empieza a bajar ya, ¿no? Y acá ya cuando está bajando ya aparece la velocidad vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en un movimiento parabólico habíamos mencionado que existen dos tipos de velocidades, ¿no? Una es velocidad horizontal y la otra es velocidad vertical. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, otra de las características, ¿no? La clase pasada se ha visto, ¿no? ¿Por qué me decían? Que necesito calcular la altura máxima. Ahí está, ¿ve? Esta altura necesito calcular. La altura máxima. ¿Cuándo se va a dar la altura máxima? Cuando la velocidad vertical no hay. Acá no hay, mira, ¿ve? ¿Dónde está la flecha vertical? Ya no hay, ¿no? Entonces ya no sigue subiendo, pues, ¿no? La pelotita ya no sigue subiendo, ¿no? En lugar de subir ya empieza a bajar, ¿no? En ese momento. Entonces, en ese momento se calcula, ¿qué cosa? La altura máxima que ha alcanzado esa pelotita. ¿De acuerdo? Alguien tal vez está ingresando. Chicos, a ver, hasta esta puerta habrá alguna pregunta. Jóvenes, ¿habrá alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Ya, entonces continuamos, ¿no? Continuamos. Ya está. Entonces, chicos, en este caso es una otra de las propiedades, ¿no? La otra de las propiedades, ¿quieran? Calcular, pues, ¿no? La velocidad en cualquier punto de la trayectoria parabólica. ¿Qué significa? Si la pelota, ¿no? Va avanzando, va avanzando por acá, ¿no? Me piden ayer en cualquier punto la velocidad. ¿Se puede calcular? Por supuesto, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Profesor, por acá quiero calcular, ¿no? Aquí. Puedo decir, ¿no? Por acá quiero calcular. Entonces, en este caso, se ha optado por calcular en este punto, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ese punto quiero calcular. ¿Cómo se calcula? Obviamente, ¿no? Hay que... Hay que... No hay que determinar, ¿no? Las velocidades horizontales y las velocidades verticales. Justamente está acá, mira, ¿ven? Lo que está al centro se llama velocidad neta, ¿no? Y lo que está, por ejemplo, en la horizontal, ¿cómo se llama? Velocidad en X, horizontal. Y lo que está en vertical sería Vy, ¿no? Que significa la velocidad vertical. ¿De acuerdo? Entonces, sería así, ¿no? ¿Ve, chicos? Entonces, esas son las características. ¿De acuerdo? Entonces, también algunas propiedades, ¿no? Que se había mencionado. ¿Ya? Mira, ve. ¿En qué... ¿Cuándo, no? Por ejemplo, si nos preguntamos. ¿Cuándo, por ejemplo, dos proyectiles que se lanzan, no? Mira, ve. A pesar de que se lanzan con la misma velocidad, estimados estudiantes, llegan a la misma distancia, mira, ve. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Mira, ve. Este de acá. ¿Qué ángulo tiene? Mira, ve. Este de acá tiene ángulo teta. Obviamente que es más grande que álfa, ¿no? Obviamente que es más grande que álfa. A pesar de ese, mira, ve. Si acá tetita es más grande que álfa, mira, ve. Y se lanza con la misma velocidad, obviamente que llegan a la misma distancia. Pero ojo, ¿no? Eso se da siempre y cuando, cuando álfa más teta es igual a 90 grados. ¿De acuerdo, no? Cuando álfa más teta es igual a 90 grados. ¿Ya? Otra de las propiedades, mira, ve. Interesantes, ¿no? Otra de las propiedades interesantes, miren, me dice, ¿no? Bajo la misma rapidez, mira, ve. Tienen la misma rapidez, chicos, al momento de lanzar. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, ¿en qué momento va a llegar hasta una distancia más larga? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? ¿En qué momento llegará hasta una distancia más larga? ¿No? Entonces, ¿en qué momento? Cuando el ángulo va a ser 45 grados. En ese momento nada más, chicos. Cuando el ángulo, ¿qué cosa? El ángulo lanzado es 45 grados. A ver, es audio, chicos. Mira, ahí está. Ángelo, ¿cómo pretenderás cuatro soles de chicha? Mira, entonces, en este caso. Te estoy diciendo que me vayas a comprar cuatro soles de chicha. Yo no te he dicho de tu papá. Déjame, déjame. Paga tu micro. Ya, en este caso, chicos, el ángulo, cuando vale 45 grados, ¿no? Cuando vale 45 grados, va a llegar a una distancia más larga, jóvenes. Proje, si lanzo con ángulo de 30, de 20, de 100, no, no se cumple, chicos. No va a llegar a una distancia máxima. ¿De acuerdo? No, acá, por ejemplo, vemos, dice, mira, mira, acá se lanza una pelotita, ¿no? Con una velocidad V. Este, dices, en el vacío y este es con aire. Mira, ve cómo es la diferencia, ¿no? Obviamente, por ejemplo, este experimento se hace en un ambiente donde hay aire o donde hay presencia de aire y este objeto, el mismo objeto, se lanza con la misma velocidad cuando no hay presencia de aire. Es por eso dice, en el vacío, ¿no? Mira, ve, imaginariamente, ¿no? Este sería cuando no hay aire, mira, ve. Ha alcanzado más largo, mira, ve. Interesante, ¿no? Mira, ve. Profesor, cuando en el ambiente no había aire, ya ha llegado hasta acá. Pero con aire, con la presencia del aire, obviamente, ya no llega hasta el mismo lugar, ¿no? Sino que solamente llega hasta acá. Mira, ve, ¿no? Cuando no hay presencia de aire, la distancia es más larga, ¿no? Cuando no hay presencia de aire, disculpe, llega la pelotita hacia una distancia más larga. Pero cuando hay presencia de aire, obviamente que la distancia se acorta, ¿no? Esto es debido, aquí cosa, a la gravedad. ¿No? Por el aire, pues, ¿no? A veces el aire tiende a que el cuerpo avance, ¿no? Ya no sé si han visto, por ejemplo, alguna vez, cuando están caminando, ¿no? Y de pronto el aire viene en sentido contrario, ¿no? Inclusive estás queriendo caminar, avanzar, pero el aire te hace retroceder algo así, ¿no? Algo así que te empuja, ¿no? Entonces, algo así pasa, ¿no? Y debido a eso, con la presencia de aire, llega hasta una distancia más corta, ¿no? Pero cuando no hay presencia de aire, obviamente que llega hasta una distancia más larga, ¿no? Claro, son experimentales, ¿no? Es el ejercicio, ¿no? Que han hecho en el laboratorio. Algún, ¿no? Algo de, que digamos, experimental. Y necesariamente, ¿no? Obviamente que en la vida real no va a pasar eso, pues, ¿no? Obvio que va a haber presencia de aire. ¿Ya? ¿Habrá alguna pregunta sobre esa parte? Es sencillo, ¿no? No hay ninguna dificultad. Listo. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no? Esos, esos detalles, ¿ya? La clase pasada se había hecho este ejercicio, ¿no? Habíamos hecho ese ejercicio. ¿No? Entonces, vamos a hacer el día de hoy, vamos a completar el ejercicio número dos. ¿Ya? A ver, previo, voy a compartir la pizarra para poder ir resolviendo, ¿no? ¿Ya? No sé si habrá alguna pregunta, chicos. Todo ok, todo claro. Comparto su pantalla. Ya, ahorita voy a, ¿no? Y al cerrar la diapositiva, ahorita voy a compartir la pizarra para que se pueda apreciar, ¿no? Ya está. Entonces, ahorita, unos minutos, a ver. Ya tenemos tiempo, ¿no? Suficiente. ¿Dónde está, a ver esto? Ahí está. ¿Ya? ¿Se nota, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, eso fue el ejercicio de la clase pasada, ¿no? Se habrá entendido todo correcto. Entonces, vemos, bueno, a ver, vamos como tal vez como un modo de repaso, ¿no? Mira, en este caso dice, ¿no? Una piedra, acá está piedra, ¿no? Todos conocemos que es una piedra, ¿no? Puede ser de manera redonda. Obviamente, ¿no? Adoptan diferentes formas, ¿no? Acabo de dibujar una pelotita, ¿no? Como si fuera una piedrita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? Mira, se lanza, dice, ¿no? Con un ángulo de inclinación de 60 grados, jóvenes. ¿Dónde está el 60 grados? Está acá, mira. Ángulo de inclinación. Ahí está la velocidad, ¿no? 60 grados. Acá me dice bien claro, ¿no? Un ángulo de inclinación de 60 grados. Con la horizontal, obviamente, dice, ¿no? Hace un ángulo con la horizontal. ¿Horizontal cuánto vale? Ahí estamos, ¿no? Desde la horizontal voy a dibujar ese ángulo, ¿no? Me dice de 60 grados. Ahí está el 60 grados. Con una, con la horizontal y una velocidad inicial de 40 raíz de 3, mira. Ahí está, 40 raíz de 3 metros por segundo, obviamente, ¿no? Esa es la velocidad de esa piedra. Entonces, ¿qué me dicen? A ver, a ver. A ver. Ah, chicos, no sé si... Me estoy confundiendo, ¿no? Esta de acá. A ver. Ahora un ratito, ¿eh? Un ratito. Ya. Disculpe. Este de acá es el ejercicio, ¿eh? No es el otro. Ya, luego va a ser el otro. Me estoy adelantando. ¿Ya? Disculpe. Ya, en este caso, ya, es similar, ¿no? En este caso, dice, un balón de fútbol, dice, ¿no? Un poquito me voy a... Ahí está. Esto es lo que hemos explicado en la clase pasada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me dice, mira, chicos, un balón de fútbol, ¿no? Ahí está el balón de fútbol. Obviamente, ¿qué va a pasar? Se patea, ¿no? Ahí está. Viene Paolo y va a patear, ¿no? Con un ángulo de elevación, dice, ese angulito es 37, jóvenes. No sé si se logra. Ahí está, ¿no? Ver. Y también está en el material que ustedes tienen. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, profesor. ¿Ya? El tiempo de viaje hasta golpear el suelo, dice, ¿no? Con un ángulo de elevación de 37. Y una velocidad de 20, dice. Ahí está el 20, mira. Listo. Entonces, en este caso, jóvenes, mira, ve. Tengo el angulito, tengo la velocidad. Entonces, mira, ve. Hace rato le decían un... La parte teórica, ¿no? Ahí está el 20. Mira, ve. Cuando la velocidad está inclinada, como en este caso, mira. Como en este caso. Ahí está, ve. Es la... Obviamente la velocidad, bueno. Se ve, ¿no? Mira, es una flecha inclinadito. ¿Qué va a pasar? Cuando tengo inclinados, voy a descomponer, ¿no? En una horizontal y otra vertical. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer, mira. Cuando la flechita es inclinadito, voy a convertir en una horizontal y una vertical. ¿Y qué pasa con la flechita del centro? Desaparece, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, desaparece. ¿Quedó claro? Mira, ¿quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Mírame. Lo que está al lado del ángulo es coseno, pues, ¿no? Entonces, sería, ¿no? Pongo este 20. Y pongo la palabrita coseno, ¿no? De 37. ¿Ya quedó claro? Este 20 pongo y la palabrita coseno de 37. ¿Qué va a pasar? Pongo este 20, obviamente, y la palabrita coseno de 37, ¿dónde lo buscaba? De esta tablita, ¿no? Coseno de 37. Ahí está, ¿ve? Coseno de 37 es 4 quintos. O sea, retorno en esta parte. Ahí está, ¿no? 20 entre 5 sería 4. Ahí está, ¿ve? Ahí está, 4 quintos, ¿no? Coseno de 37, 4 quintos. 20 entre 5 sería 4. 4 por 4, 16 jóvenes. Metros por segundo. Toda velocidad, obviamente, que es en metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Quedó claro, chicos? Y ese 16 que aparece en el material es esta, ¿no? Este 16. Es lo mismo. ¿Qué más sabe, chicos? Y cómo calculo lo que es vertical, mira. Velocidad en I, ¿no? Pongo, obviamente, ¿no? Si este lo que es horizontal es coseno, el otro automáticamente debe ser C. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hemos hecho, ¿no? Hemos graficado para ver, ¿no? Este 20 es esta, ¿no? Flecha inclinadito. ¿Qué va a pasar con esta flechita? Obviamente, ya descomponemos. ¿Qué significa descomponer? Obviamente que desaparece. Me quedo, ¿no? Con la flecha horizontal y con la flecha vertical. ¿Y qué habíamos dicho? En el lado del ángulo, ¿qué cosa será? Coseno, chicos. Por eso acá lo que estoy poniendo, coseno. O sea, este de acá será al lado del ángulo. No creo, ¿no? Si este está lejos, mira. Al lado del ángulo, obviamente, que está esta flecha, jóvenes. Esa flecha está al lado del ángulo. La otra flecha, no. Esta flecha vertical no está al lado del ángulo. Ya está. Entonces, pongo, ¿no? 20 seno de 37. ¿Ya? Este 20 va acá, ¿no? Y ya te dije, ¿no? Si este es coseno, esta sería seno. Entonces, seno de 37 también igual, ¿no? En mi tablita lo busco. Seno de 37, mira. ¿Cuánto es? Tres quintos. Entonces, por acá me voy. Por acá me voy. Tres quintos, mira. ¿Ya? Seno de 37, tres quintos. 20 entre 5 sería 4. 4 por 3, 12. Está, mira, 12 metros por segundo. La velocidad vertical valdría 12. A ver, jóvenes, ¿queda claro esta parte? ¿Sí? A chicos, pregunto, ¿queda claro? Sí, profesor. Ya haré un minuto y me esperan, ya voy a prender la luz. Un ratito. Ya está. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos, chicos. Ya se nota bien, se escucha bien, ¿no? Sí, profe. Ya está. Entonces, continuamos. Entonces, mira, la primera pregunta dice, ¿no? El tiempo de viaje hasta golpear el suelo, dice. Este, por ejemplo, he graficado para poder ver, pues, ¿no? ¿Cómo es más o menos? ¿No? Acá la velocidad que me da es 20, dice, ¿no? Ahí está, velocidad, ahí está, 20. Y ya he descompuesto, pues, ¿no? En dos flechitas, este del centro desaparece, ¿no? ¿Pero claro? Listo. Bien, entonces ahí nomás lo he dibujado. Entonces, obviamente no debe ir ya, pues, ¿no? Ya, ahí no nos importa que se quede, ¿eh? Voy a perder tiempo. ¿Ya? ¿Qué me dice en esta parte? El tiempo de viaje hasta golpear el suelo. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Por acá sale, ¿no? Avanza, 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 llegar hasta acá, ¿no? ¿Qué tiempo dice? ¿Cuál es el tiempo de viaje, no? De esa esfera. Entonces, obviamente, el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Primero hay que calcular, chicos, el tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo demora en subir, no? Desde este punto A hasta el punto B. Ese es el tiempo de subida. De B a C es tiempo de bajada. Ya mira, a ver, ¿cómo se calcula el tiempo de subida, no? B y E, ¿qué significa? Velocidad vertical. Y la G significa gravedad, ¿no? Que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tiempo de subida simplemente en este formulito reemplazo, pues, ¿no? Velocidad en Y, ¿cuánto vale? Voy acá. Acá está, mira, es 12. Este no es A. Esta es la velocidad horizontal en X. Velocidad en Y es 12. Entonces, pongo 12, ¿no? En lugar de B y E, pongo 12. En lugar de G, pongo, ¿cuánto vale la gravedad? 10. Para cualquier ejercicio, chicos, la gravedad vale siempre 10. ¿De acuerdo? Entonces, acá divido, pues, ¿no? 12 entre 10 sería 1,2, ¿no? Y como estamos hablando de tiempo, obviamente que es 1,2 segundos. ¿De acuerdo? Ya está, sencillo, ¿no? Entonces, tiempo de bajada, ¿qué significa? ¿No? Hace rato usted dije, ¿no? Profesor, demora en subir de A hasta B, 1,2 segundos. Y demora en bajar de B a C, 1,2 también segundos. ¿Ya? Tiempo que demora en subir y el tiempo que demora en bajar es la misma, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sumo, ¿no? El tiempo de bajada también es 1,2. Subida, bajada es lo mismo. ¿Para qué? Pues, voy a calcular de nuevo, ¿no? Simplemente voy a copiar nomás ya. ¿De acuerdo? Entonces, tiempo total de B a C sería la suma, ¿no? Tiempo que demora en subir y el tiempo que demora en bajar. ¿Cuánto sería? 1,2 más 1,2 sería 2,4 segundos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Listo. Entonces, mírame. La otra preguntita me dice, ¿no? Ahí está en el compendio también, ¿no? ¿Altura máxima? Esta altura, ¿cuánto dice, vale? ¿Hasta qué altura como máxima alcanzado, no? O ha llegado, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Por ejemplo, cuando uno tira la moneda, a veces decimos, ¿no? ¿Hasta dónde llegará, no? Será un metro, medio metro, qué sé yo, ¿no? Y eso dependerá mucho de la fuerza que aplicas, ¿no? La altura máxima, ahí está, ¿no? Velocidad en I al cuadrado por dos veces, gravedad. Hace rato te dije, chicos, velocidad en I, ¿cuánto vale? 12. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hago? Mira, ven. En lugar de VI, pongo 12, pero elevo al cuadrado. ¿Ya está? Multiplicado por dos, multiplicado por la gravedad, que vale 10. Entonces, acá, ¿no? 12 por 12, ¿cuánto vale? 12 por 12, chicos. 144. Ahí está, mira, ve, 144. ¿Dos por 10, cuánto vale? 20. 144 entre 20 sería la altura máxima, sería 7,2 metros. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, tú te imaginas, ¿no? Profesor, cuando yo lanzo una pelota, obviamente que la altura máxima llegará en metros, ¿no? Ni que fuera una persona pequeñita, tal vez, ¿no? Para lanzar en centímetros, ¿no? Casi imposible, ¿no? La altura máxima sería 7,2 metros. ¿Quedó claro, jóvenes? Y eso también ahí está reflejado en el compendio que tienen ustedes, ¿no? Esa misma respuesta, sino que no hay gráficos y tampoco no hay fórmulas, ¿no? En directo lo hace con la otra fórmula, ¿ya? Entonces, otro, para finalizar ese ejercicio, ¿no? Alcance horizontal. ¿Qué significaba en este gráfico el alcance horizontal? Esta de acá, pues, ¿no? ¿Hasta dónde habrá llegado esa pelotita? Quieres saber también. Mira, interesante, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho? Profesor, ¿cuánto dura su viaje de la pelota? Desde salir desde este punto hasta llegar al piso de nuevo. ¿No? Hemos calculado. ¿Y qué altura máxima le van a alcanzar? Mira, interesante también, ¿no? ¿Y qué distancia horizontal máximo también ha alcanzado? X. ¿No? Entonces, eso también quiero calcular. Entonces, para lo cual sería la palabrita Dios te ve, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar la distancia hasta dónde alcanzar. ¿Vean? ¿De acuerdo? Entonces, la D es de distancia, el T es del tiempo, la V es de velocidad. Entonces, esta formulita Dios te ve simplemente reemplaza, pues, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia? Es lo que me piden, pues, ¿no? Por acá está lo que me piden, mira. No sé cuánto vale. Ese es lo que voy a calcular. Pongo X. O como también, ¿no? Si ustedes desean otra letra, le pueden poner tiempo. ¿Cuánto vale? 2,4. ¿De dónde es acá de ese tiempo? De acá, chicos. De acá. Claro, pues, ¿cuánto tiempo va a demorar el viaje, no? Cuando una lanza, por ejemplo, una pelota, una piedra, obviamente que, ¿no? Sube y baja. Y en ese tiempo, ¿cuánto habrá demorado en subir y bajar? Sería 2,4 segundos. Si ese 2,4 segundos voy a reemplazar en lugar del tiempo, ¿no? Y la velocidad es 16. Ya, ahí está la V, ¿no? Velocidad. ¿Lista? Es que hago, chicos. Esa velocidad, ¿cuál será? La velocidad horizontal. Pues, ¿cuánto vale? Acá está, mira. Aunque acá también el compendio está, ¿no? Acá ya hemos indicado cómo se determina, jóvenes. Entonces, la velocidad horizontal vale 16. Ya está. Entonces, digo 2,4 por 16. Sería 38,4 metros. Obviamente, ¿no? Como yo voy a lanzar una pelota, también llegará en metros, ¿no? Ya, voy a llegar en metros. A ver, jóvenes, ¿hasta esa parte quedó claro? Sí, profesor. Listo. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. A ver. Entonces, chicos, continuamos. Sí, ¿no? El ejercicio 2, mira. También está en el material académico. Acá dice, ¿no? Un muchacho, dice. A ver, tal vez un poquito más me acerco. A ver. Acá dice, mira. Un muchacho que está en una torre, dice. Ahí está el torre, ahí está el muchacho parado, ¿no? Lanza una pelota, dice, ¿no? Que cae a 20 metros. Mira, chicos. Lanza una pelota, ¿no? Que cae, profesor, a una distancia de 20 metros. Ahí está, ¿ve? 20, acá está el 20, ¿no? El puntero del mouse, ¿no? 20 metros y acá 20 metros. Estoy graficando, ¿no? Está lanzando. No es como si fuera, ¿no? Tal vez tú tienes una casa de 3 pisos o 4 pisos. Te subes y lanzas una moneda, tal vez, ¿no? Una esfera, una moneda, ¿no? Lanzas. ¿Qué va a pasar, chicos? Obviamente que vas a lanzar con una velocidad horizontal. Así lanzas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá me dice, ¿no? Hay la velocidad horizontal de lanzamiento. Me está pidiendo este muchacho con cuánta de fuerza va a lanzar esa pelotita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá se observa eso, ¿no? Poneme acá, me dice, ¿no? Velocidad en X no se sabe. Eso es lo que voy a determinar. Y acá, ¿qué ha pasado? Le ha aumentado una flecha rojita, ¿no? Porque, obviamente, la pelota ya no sube, ¿no? Sino que baja. Y cuando baja, obviamente, la flechita que debo dibujar es mirando hacia el piso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué cero, profesor? En este caso, ¿por qué considera cero? ¿Por qué considera cero metros por segundo la velocidad vertical? ¿Por qué? Es porque no hay, pues, ¿no? Como en el dibujo, por ejemplo, no hay de ir del compendio, no hay la velocidad vertical. No es como este de acá, ¿no? Lo que es horizontal, no está dibujado. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa o amerita de que pongamos la velocidad vertical en cero. Cero metros por segundo. ¿Ya? Deducimos, ¿no? Deducimos de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio no es una parábola completa, es un ejercicio de semi-parabólico. ¿De acuerdo? Este tipo de ejercicios va a haber varios, ¿no? Ustedes van a encontrar en algunos textos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Chicos, ¿quedó claro por qué graficado así? ¿Sí? Jóvenes. ¿Quedó claro, chicos? A ver, jóvenes, ¿queda claro? Listo. Entonces, ya está, ¿no? Ahí está la altura del torre, todo, ¿no? Ahí está, cinco metros. ¿De acuerdo? Entonces, decimos solución, pues, ¿no? Mira, a ver. Chicos, para que nunca se olviden, ¿no? Mira, a ver, cuando ustedes, como en este ejercicio, no ven la velocidad vertical, entonces lo grafican, ¿no? Con una flechita mirando hacia abajo, ¿no? Siempre, para cualquier ejercicio de ese tipo. A veces me dicen, ¿no? Lanza una pelota, profesor, lanza una moneda, etcétera, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Primero, esta formulita utilizo, si veo eso, rapidito debo utilizar. Altura es igual a, ¿qué cosa? Gravedad, tiempo al cuadrado sobre dos. No te olvides, ¿no? La H es de altura, la G es de gravedad y T es el tiempo. Esta formulita, ¿no? Tengo que usar. Profesor, ¿a qué altura se encuentra la pelotita? Ahí está, ve chicos, ahí está, mira, 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 ¿no? Cinco metros, a cinco metros se encuentra la pelotita. Ese reemplazo, pues en lugar de H, reemplazo, ¿sí? Ya está. En lugar de G de gato, reemplazo 10. Hace rato usted decía, la gravedad siempre vale 10 para cualquier ejercicio. Entonces, multiplicado por T al cuadrado sobre dos. No, entonces, simplemente nos queda resolver, ¿no? Nos queda resolver. Ya, este dos pasa a multiplicar, ¿no? Sería cinco por dos, sería, ahí está, diez. Y al otro lado me queda este diez, ¿no? Este diez, este diez. T al cuadrado, T al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Lo que me está quedando luego de resolver. Y este diez, chicos, pasaría a, ¿qué cosa? A dividir. A este diez. A este diez, este diez pasa a dividir. Sería, ¿no? Diez entre diez, estimada estudiante, ¿cuál sería? Uno. Y este exponente al cuadrado pasaría como raíz, raíz cuadrada. ¿Cuánto sería raíz cuadrada de uno? Es igual a uno. Entonces, tiempo, estamos hablando en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, la pelotita en caer 20 metros. ¿No? En caer 20 metros se demora, ¿qué cosa? Un segundo, jóvenes. La pelotita en caer 20 metros. Rapidito nada más, ¿no? Rapidito, un segundo, ¿no? O sea, acá vemos también igual, ¿no? ¿Qué cosa vemos? Ahora necesito calcular la velocidad horizontal, pues. Si hubiera ido de frente a esta forma, no lo hubiera podido calcular. Porque me hubiera faltado el dato del tiempo. Por ejemplo, acá utilizo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, a ver, me acerco un poquito más, tal vez. Por aquí. Ahí está. Dios te ve también nuevamente. En lo que viene a ser horizontal. ¿Ya? La distancia, ¿cuánto vale? Acá está, mira. ¿A qué distancia llega? A 20 metros. En lugar de D, pongo 20. Y el tiempo, acabamos de calcular. Profes, de 20 metros, llega en un segundo. Ya, ahí está, ¿no? Un segundo. Entonces, reemplazo, ¿no? En lugar del T. En lugar de T, busco ¿cuánto? Uno. Y la velocidad en X, ¿no? Obviamente que no conozco. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad horizontal. A ver, justo. Ya la velocidad horizontal. Desconozco, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hago, chicos? Simplemente reemplazo, ¿no? Ya está. Entonces, tiempo es un segundo. Lo que hemos calculado, la distancia es 20 metros. Este 1 pasaría a dividir, ¿no? 20 entre 1. Sigue siendo 20, pues, ¿no? Y la velocidad siempre se mide en metros por segundo. Entonces, la velocidad en X. Vale, ¿qué cosa? 20 metros por segundo. Ya, acá también vemos, ¿no? La D es de distancia, la V es de velocidad y el P es del tiempo. Y acá habíamos pegado también algunas fórmulas. No sé si se recuerda. ¿No? Acá también para poder ir repasando, ¿no? Velocidad final en el eje Y, ¿no? B, F, Y. B, O, Y, que significa velocidad inicial en el eje Y. Y aceleración de la gravedad y T es el tiempo. Hay muchas veces, ¿no? Estas letritas, de acuerdo a los autores, cambian, ¿no? Algunos dicen otra cosa, algunos dicen otra cosa. Sí, ¿no? O sea, no hay un acuerdo para poner el nombre, ¿no? A, S, T. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, continuamos, ¿no? Y acá también, ojito, ¿no? La clave pasada les decía. Bien, cuando ponemos más, si el móvil baja, usamos menos si el móvil sube. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo? Cuando el carrito, ¿no? Va acelerando, ¿no? Va acelerando de ahí por la plaza de armas, etc. Entonces, ¿qué hace? Va acelerando más veloz, más veloz, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? El móvil, ¿no? Su movimiento de escarrito es acelerado. Profesor, y cuando es desacelerado, tal vez le duele el estómago, etc. Entonces, uno está manejando. Y obviamente, tal vez, ¿no? Obviamente que, tal vez, no en este caso, mira, si el móvil acelera, obviamente que vamos a utilizar el signo positivo. Profesor, si el móvil disminuye su velocidad, usaremos menos. ¿Ya? Eso vamos a mostrar en los ejercicios. ¿Ya? En este caso, no lo necesitábamos. Listo. Chicos, ¿ha quedado claro esta parte? Profesor. Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, en este caso, en el ejercicio 3, ¿no? ¿Ya qué me dice? Una avioneta, dice, ¿no? Ya, mira, en este caso, una avioneta, ¿no? A ver. Ya, ahí está la avioneta, mira. Por aquí. Ya, en este caso, dice, una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros. Mira, a ver. Este avioncito, dice, vuela 500 metros, ¿no? De altura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con una velocidad de, ¿cuánto dice, chicos? 70 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, es la velocidad horizontal, pues. ¿Ya? ¿Qué más a ver? Cuando está pasando por una cabaña, dice, se desprende una de sus ruedas, o sea, se salió, pues, ¿no? Una de sus ruedas de la avioneta. A ver, esto. Se nota, ¿no? Ya está. Entonces, está pasando por una cabaña, se desprende una de sus ruedas de la avioneta. Mira, a ver, se desprende, ¿no? Si la avioneta tiene velocidad 70 metros por segundo, chicos, por inercia, ¿no? Por ejemplo, el avión está volando a esa velocidad de 70 y de pronto sale su rueda, ¿no? Entonces, esa su rueda también tendrá la misma velocidad que la avioneta, jóvenes. Ya en ese preciso momento, tal vez, ¿no? Antes de que se salga su rueda, estaba pasando esta avioneta con una velocidad de 70. En ese preciso instante se sale una de sus ruedas y también tendrá una velocidad de 70 metros por segundo. ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, chicos, miren, como hay una velocidad horizontal nada más, como en el caso anterior, lo voy a poner la velocidad vertical. ¿Ya? En este caso, ahí está la flechita rojita, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo? También cero, cero metros por segundo. ¿Por qué? Porque no hay la velocidad vertical, pues, en ese punto. ¿De acuerdo? Chicos, ¿hasta esa parte quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, hace rato usted decía, ¿no? Cuando ves, cuando no hay, o ves en un ejercicio que no hay una velocidad vertical, entonces reemplazas esta formulita, ¿no? Como en el caso anterior, pues. ¿H cuánto vale? 500, altura, ahí está, ¿ve? Altura vale 500, es igual. Gravedad, ¿cuánto vale? 10. Tempo, T al cuadrado, sobre 2. ¿Ya está? Simplemente reemplazado, altura y gravedad. Este 2 que pasa, multiplica, ¿no? 2 por 500, ¿sería cuánto? Chicos, 2 por 500, ¿cuánto vale? 1.000. 1.000, muy bien. Entonces, este 10 quedaría ahí, ¿no? 1.000. Y tiempo al cuadrado, y tiempo al cuadrado. Entonces, un cero elimino y un cero a la derecha y un cero a la izquierda, ¿no? ¿Qué me queda? Me quedaría 100. O en otras palabras es lo mismo, ¿no? Profesor, 1.000 entre 10 sería 100. ¿Por qué se elimina un cero? No, por eso te decía, ¿no? Como se repite en ambos lados la misma cantidad de ceros, lo elimino. Por ejemplo, acá, ¿cuántos ceros se repite? 3, pero en este caso, un cero nada más. Entonces, ¿cuántos ceros voy a eliminar? El más chiquito, ¿no? Sería uno a la derecha y otro a la izquierda. O si no sé hacer eso, si no sé hacer, tal vez me dificulte, etcétera. Entonces hago, ¿no? 1.000 entre 10. ¿Cuánto sería? También 100. Listo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, este t al cuadrado queda ahí, ¿no? Queda ahí, ¿ve? Entonces, este exponente de dos chicos pasa como raíz cuadrada, jóvenes. ¿Ya? Esa es ya propiedad de la álgebra, ¿no? Este 2 pasaría como raíz de 100. Entonces, acá me quedaría simplemente t, ¿no? Tiempo. Ya no t al cuadrado, sino que este cuadrado ha pasado como raíz cuadrada. ¿Cuánto sería raíz de 10 sería? De 100 sería 10. 10. ¿Ya? Y el tiempo habíamos dicho que sería 10. Siempre. Ahí recuérdense, ¿no? Tiempo, profesor, está en segundos. Listo. ¿Quedó claro, no, chicos, hasta esa parte? Sí, profesor. Listo. Es que más, mira, igualito que el caso anterior, ¿no? Reemplazo en el Dios TV, ¿no? Ahí está en la formulita de Dios TV. ¿Ya? Porque, ¿qué me piden allá en el ejercicio? ¿A qué me piden allá en el ejercicio? ¿A qué distancia de la cabaña impactará la rueda? Ahí está, ¿ven? Ahí está la cabaña. ¿A qué distancia? Este X me piden allá. ¿A qué distancia de la cabaña impactará la rueda, dicen? ¿Ya está? Entonces, este avióncito está pasando por encima de la casa, 500 metros, con una velocidad de 70. Lleva a impactar en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la preguntita es en qué, hasta qué distancia habrá llegado. ¿Cuánto vale la distancia? Sería X. ¿Quedó claro? La distancia vale X. Chicos, ¿y el tiempo cuánto vale? Tiempo, 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 tiempo. Tiempo vale 10. Acá lo que hemos calculado, ahí está, ¿no? Tiempo vale 10. ¿Velocidad cuánto vale? 70. Profe, este es del avión. Yo quería de la rueda, ¿no? De la rueda también es lo mismo, por inercia. Es como si fuera, ¿no? Por ejemplo, el avioncito estaba pasando con 70. De pronto te mando con una paracaída, ¿no? También la velocidad que vas a adquirir sería 70, jóvenes. Eso se llama la propiedad de la inercia. ¿De acuerdo? Entonces sería 70. Entonces, por ello que acá, ¿qué está pasando en este caso? ¿No? ¿Qué está pasando en este caso? La distancia, profesor, vale... ¿El tiempo cuánto vale? El tiempo vale... Lo que hemos calculado acá, pues, mírame. Vale 10. En lugar de T, pongo 10. Velocidad en lugar de V, pongo la velocidad que tiene, pues. ¿Cuánto tiene de velocidad? Sería 70, mírame. 70 por 10 sería 700 metros. ¿De acuerdo? Entonces, acá también hemos visto, ¿no? La D es de distancia, la V es de velocidad, la T es el tiempo. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Listo. ¿Alguien tal vez tuviera alguna pregunta? No, profesor. Ya está. Es sencillo, ¿no? No hay mucha dificultad, ¿no? Simplemente practiquen, ¿no? Agarren una hojita. Veo mi clase grabada. Intento resolver, ¿no? Si es que no me resulta la respuesta, entonces yo debo, ¿qué cosa? Debo volver a resolver, ¿no? Hasta poder encontrar la solución. Y ahí veo, pues, ¿no? Dónde estará mal, ¿no? Voy buscando. Entonces, esa es la forma de cómo aprender, ¿no? Si no, no voy a aprender, chicos, ¿no? Si yo nomás voy a resolver, resolver, ¿no? Y yo llego a la casa, no repaso, a pesar de que tengo videos, ¿no? Entonces, eso también es en vano a veces, ¿no? Ahora entiendes, entonces, hoy día debes de repasar, ¿no? Si repaso mañana, obviamente ya me voy a olvidar, pues, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí. ¿Vale, chicos? Entonces, sería... Ahí está. Listo. A ver, para la clase que viene, a ver, este ejercicio me van resolviendo, a ver. ¿No? El ejercicio cuatro. A ver, intenten, a ver si es que va a resultar, ¿no? Ese ejercicio. Ya, si es que resultase, me indiquen, ¿no? ¿Cuánto vale? Ahí dice, bien claro, ¿no? Considérese que se lanza un proyectil con una rapidez de 100 jóvenes, que hace 30 grados con el terreno horizontal. No, mira, ve, en este caso, el caso anterior, ¿no? Lo mismo, chicos, solamente que este cambia, ¿no? Este 37 lo han cambiado por otro valor. Ya está. Y ese es todo, ¿no? Ejercicio cuatro. ¿Por cuánto dicen, cambia? Por 30. Y con una rapidez de 100. ¿No? Considere que se lance, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este 100 ya iría en reemplazo de la velocidad de la pelota, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era 20, ¿no? Pero, en este caso, ya lo voy a poner, ¿cuánto? ¿Qué cosa? Chicos. Le voy a poner el valor de 30. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, no sé si se ha entendido. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, jóvenes estudiantes. Entonces, ya, pues, ¿no? Vamos a estar encontrándonos. Y a la próxima clase, ¿eh? Cuídense. Y esa va. La marchita, adelante. Hasta la nueva oportunidad. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.